Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego de Ghost of Tsushima. Estamos en proceso de hacer todas las historias alternativas que podemos encontrar, entonces ahorita vamos a hacer las de Yuna. Vamos a ver dónde está y pues vamos a ver qué es lo que nos separa el destino con ella. Ah no, para el otro lado. Vamos a ver qué podemos hacer. Ah, ahí está. Yuna. Vamos a ayudarla. No esperaba encontrarte aquí. Me iría si pudiera. ¿Quién hizo esto? Un jefe mongol, Altan. Oí historias de Otsuna. Siembra el terror, roba comida y medicinas, asesina a familias. Si alguien se resiste o intenta huir, lo matan como a un animal. Una vieja amiga tiene una posada aquí cerca. No puedo dejarla con ellos. Busquémosla y acabemos con Altan. La historia de Yuna. La posada es por aquí. ¿Quién es tu amiga? Se llama Ichi. La conozco desde niña. Me enseñó a sobrevivir. ¿La has visto desde la invasión? No. Hace años que no la veo. Investiguemos la posada. Tendremos mejor visión desde aquí. Ese hombre nos podría decir qué esperar. Hablemos con él antes de que regresen. ¿Un samurái? ¿Qué quieren? Vinimos a ayudar. No deberían estar aquí. ¿Si me ven? Buscamos a Ichi. Dicen que trabaja aquí. ¿La has visto? ¡Guardias! Trae... ¡Problema! ¡Vaya! Párate. ¡Uff! ¡A donde vas?! ¡A donde vas?! ¡Ichi! ¡Ichi! ¿Dónde estás? ¿Y una? ¡Rapremante! ¡Rapremante! ¡Ichi! ¡Estás viva! ¿Por qué están aquí? Vinimos a salvarte. Me mataste, Yuna. Quería a los invasores ebrios y distraídos. Pero cuando Altan sepa esto, lo que hicieron... Trabajabas con los mongoles. Para sobrevivir. Debiste enfrentarlos. Y tú deberías haber huido. Siempre haces eso. ¡Ups! Arriesgó su vida para salvarte. Hágase un favor, mi señor. Aléjese de ella. Ichi, podemos protegerte de Altan. Dime dónde está. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera sus hombres. Pero si de verdad quiere su atención... Dime. Busca a sus mejores aliados. Los esclavistas japoneses que siguen sus órdenes. Dales un castigo ejemplar. Y Altan te encontrará. ¿Quiénes son los esclavistas? Pregúntale a Yuna. Lo recordará. No sé qué pasó entre ustedes antes. Pero solo quiere ayudar. Yuna tuvo su oportunidad. ¿Qué te dijo? Muy poco Si queremos sacar al tan de su escondite Debemos llamar su atención Tarea fácil para el fantasma ¿Dónde empezamos? Por sus aliados más cercanos Los esclavistas japoneses Los hermanos Mamushi Los conocí a Segunichi No me extraña Esos tres tienen una granja cerca del río Te veré ahí cuando estés lista Lo haremos juntos Claro Gracias, Jim Eso fue bastante rápido Ok, bueno Terminamos ahí Esta pequeña historia Fue bastante rápido Entonces continuamos en la siguiente entrega Hasta luego